Hola a todos, bienvenidos al tutorial sobre firma de un documento con Microsoft Office Word. En este videotutorial vamos a ver cómo se realiza el proceso de firma de un documento que hemos elaborado con Microsoft Office y a continuación veremos cómo es el aspecto de este documento firmado. Entonces pasaríamos y abriríamos el Microsoft Office Word y elegiríamos el documento con el que vamos a trabajar. En este caso vamos a elegir un documento ya abierto, ya existente y vamos a ver el proceso de firma. Entonces nos iríamos al menú de inicio y a continuación nos iríamos a la opción de preparar y dentro de preparar veremos que existe una opción que se llama agregar una firma digital. Entonces nos va a aparecer una ventana de información y advertencias acerca de los certificados, las firmas, sus ventajas, etc. Le daríamos a aceptar y a continuación nos va a mostrar la posibilidad de firmar el documento y como vemos ya aparece por defecto un certificado elegido. En este caso porque en el repositorio de certificados solo hay un certificado con el que tengamos asociado a una clave privada y por lo tanto es el único certificado que tenemos para firmar. En el momento en que quisiéramos utilizar otro certificado solo tendríamos que darle al botón de cambiar y nos mostraría la lista de certificados existentes. En este caso vemos que la única posibilidad de certificado para utilizar en la firma es el certificado de Antonio Ruiz Martínez. A continuación si queremos podemos especificar la razón por la cual queremos firmar el documento. Entonces podríamos indicar que en este caso vamos a presentar este documento en el curso como ejercicio, presentación del documento como ejercicio y a continuación le daríamos al botón de firmar. Entonces nos va a mostrar una ventana de información diciéndonos si el proceso de firma se ha realizado correctamente o no. En este caso vemos que el proceso de firma se ha mostrado adecuadamente y nos aparece aquí un icono diciendo que este documento contiene firma. Y si hacemos clic en él, en este caso ya nos aparecía por defecto el documento firmado y nos aparece el panel de firma. Entonces nosotros aquí podríamos ver los distintos detalles de la firma. Entonces nos dice que la firma es válida, que no se ha modificado el documento desde que fue firmado y nos dice la razón por la cual se ha firmado este documento y además nos dice quién lo ha firmado. Además nos da la posibilidad de ver el certificado del firmante. Entonces con este proceso habríamos terminado la parte de firmar el documento. ¿Cómo comprobamos o cómo vemos si un documento está firmado o no? Pues la apariencia va a ser la misma que acabamos de ver cuando nosotros hemos generado la firma. Cuando abrimos un documento firmado, la forma de saber si está firmado o no y ver si esa firma es correcta, aparecerá aquí el icono que hemos mencionado anteriormente donde nos dice si el documento está bien firmado o no y si hacemos clic sobre él nos mostraría el panel de firma y en este caso veríamos cuándo ha sido firmado y quién lo ha firmado. También nos da la opción, como podemos ver, de en un momento dado quitar una firma sobre el documento. Y con esto daríamos por concluida la explicación de cómo firmar un documento con Microsoft Word.